Bienvenidos a una mesa de análisis el día de hoy con distinguido invitado porque queremos platicar sobre este ejercicio que se vivió este domingo, este segundo debate de tres que están programados con rumbo a la presidencia de la República. Y hoy tengo el gusto de recibir en estos estudios de Grupo Eclipse a Hugo Sánchez, quien es el delegado en Yucatán de la campaña de Xochitl Gálvez. Bienvenido a tu casa, un placer saludarte. Gracias, Tony, muy amable. Gracias por invitarme a estar contigo. Hugo, tenía muchas ganas de sentarme a platicar contigo, sobre todo nos conocemos desde hace muchos años, pero creo que es muy enriquecedor poder platicar contigo, que estás muy de cerca de Xochitl en esta campaña. ¿Cómo sentiste tú este segundo debate? Pero antes yo te quiero comentar, a mí en lo personal lo que me llamó la atención o me gustó es que ahora sigue un debate. Del primero vi más bien un encuentro de ideas, pero ahora sí hubo una confrontación. ¿Cómo sentiste tú a la candidata? Sí, coincido contigo, Tony. La verdad es que fue una diferente experiencia, yo creo. El primer debate fue con un formato que no muy nos gustó, creo que a nadie. Independientemente de esto, durante estos días que han pasado hasta el día de ayer, en lo personal y varios compañeros de otros estados estuvieron recibiendo comentarios de la gente que decían oye, que dejen a Xochitl ser Xochitl, le hace falta estar más suelta, la encasillaron, etcétera, etcétera. Y pues todo eso lo transmitimos al equipo de campaña y tiene mucho que ver con lo que vimos ahora. Entonces estamos muy satisfechos, uno, de que se haya atendido ese clamor, y dos, de haber visto a Xochitl con un desempeño muy suelto, muy seguro y muy contundente. Te quiero hacer una pregunta, creo conocer la respuesta, pero me gustaría saber por qué. Para ti, para Hugo, ¿quién ganó este debate? Claro, la respuesta. Primero de nada, la vez pasada que tuve el gusto de estar aquí en tus estudios, yo decía que ganó México, ganó México, y otra vez coincido en que ganó México. Cada vez que hay un debate en donde la gran mayoría de los mexicanos, al menos los que responden encuestas, digan que lo vieron y lo escucharon, pues es bueno para la democracia y es lo que queremos, que todos puedan tener el conocimiento de la persona o las personas que quieren participar y desde luego que puedan tener más elementos para tomar su decisión. Y pienso que Xochitl ganó, Xochitl ganó porque fue otra vez quien hizo aportaciones muy precisas, como por ejemplo la propuesta de que todo aquel que gane menos de 15 mil pesos al mes no tenga que pagar impuestos, nos quita tiempo, nos quita dinero, y eso va directo a la economía familiar. Entonces, las propuestas que se plantearon, los señalamientos que hubo también, desde luego muy contundentes, creo que dejaron muy poca duda de quién ganó el debate. Tal vez difieras conmigo, Hugo, ahorita que acabas de comentar algo muy importante, en estas propuestas escuché lo de quien gane menos de 15 mil pesos que diría exento de pagar impuestos. ¿No es una ocurrencia, no es una estrategia solamente para endulzar el oído? No, no, no. Después del debate, en su posicionamiento que Xochitl hace en un evento ante sus seguidores en México, ella comentó que no son ocurrencias, que son precisamente propuestas de su equipo, que ya tiene un equipo de finanzas, de gabinete, con gente conocedora y experta, que le hacen y le dan la tranquilidad de hacer este tipo de propuestas. Correcto. ¿Qué viene ahora para el tercer debate? ¿Qué veremos? Pues mira, lo más importante es que hoy estamos ya a un mes de que se acaben las campañas. Nos queda de aquí para adelante buscar a esa franja que en las encuestas todos le llamamos de los indecisos, que seguramente los hay. Me parece que la forma en que cierra Xochitl haciendo un llamado a los mexicanos, a todos nosotros, a los panistas, a los priistas, a los perdistas, a sus simpatizantes, a todos los ciudadanos y le extiendo una mano incluso a los morenistas decepcionados, a todos esos desencantados como posiblemente tú y yo, que nos dijeron que la gasolina iba a bajar a 10 pesos el litro y que no pasó eso, sino que al contrario, estábamos pagando casi 25 pesos el litro y todas esas mentiras que Claudio Shaman se atreve a decir cuando nosotros todos sabemos que es la verdad. Entonces, lo que sigue es ir por los indecisos, ir a construir el triunfo, ir a decir, como dijo Xochitl, despierta, 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 sí podemos construir un maico que sí queremos. Como delegado en Yucatán de la campaña de Xochitl, ¿te sientes satisfecho con la actuación de ella el domingo? Sí, sí, mucho, mucho. Desde luego hay detalles que se pueden mejorar, siempre, siempre se puede perfeccionar todo, pero desde luego del primero al segundo debate hubo una mejora y el tercer debate, que es, si no recuerdo mal, el 19 de mayo, a la misma hora, esperamos todavía que sea mejor, mucho mejor. ¿Vendrán más propuestas? Seguramente en la siguiente temática habrá nuevas propuestas y pues ya a pocos días de que se concluya la campaña, pues seguramente va a ser de mucho más impacto. Conocido contigo en algo, dices que en este ejercicio democrático o del debate es quien gana es México, creo que aquí lo más importante es recordar que esta es una fiesta cívica, que existe la democracia y que creo que este ejercicio nos permite saber por quién votar o quién es la mejor opción para nosotros. Claro, y que sobre todo, precisamente, esa es la palabra, democracia. O sea, que se respete lo que resulte. En 2018 se respetó el resultado, que ahora en 2024 lo que resulte lo acepten los que hoy tienen el poder, porque yo estoy seguro que a la hora de votar se va a imponer la realidad, la realidad que todos estamos viviendo, la realidad que sabemos de lo que sucede en otros estados que no queremos en Yucatán, la realidad de lo que sí queremos que suceda, que es, como dijo Xochitl, Yucatán y Sara México. Más seguridad, más condiciones de desarrollo, mejores empleos, eso es lo que todos queremos. Correcto. Hugo Sánchez, delegado en Yucatán de la campaña de Xochitl Gálvez, y amigo en lo personal, te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de saludarte el día de hoy. Al contrario, es un placer siempre. Un gusto. Y el agradecimiento también a la candidata por hacernos llegar a estas tasas. Sí, cómo no. Muy amable. Espero que te guste. Gracias, con todo gusto. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta amena charla.